Buenas tardes a todos nuestros seguidores de redes sociales y también a nuestros lectores. Tenemos el placer de tener hoy a María José Umaña, ella es parte del comité organizador del evento Ímpetu, que se estará llevando a cabo esta semana y ella nos dará más detalles obviamente del evento, del contenido y las fechas también. María José, un placer que estés aquí, ¿cómo estás? Muy bien usted, Jeffrey, muchas gracias por invitarnos a este espacio. No, el gusto es mío. Primero cuéntenos un poquito del evento, a grandes rasgos para que nuestros lectores y nuestros seguidores estén enterados, es un evento sobre mujeres emprendedoras, pero cuéntenos un poco de la visión que tiene este evento. Ok, para contextualizar un poquito, Ímpetu es un evento que nace desde el diciembre del año pasado, nació como una, sí, como una idea de cómo poder apoyar a las mujeres emprendedoras de nuestro país y en general, ¿verdad? De la TAM, por eso es que se llama Ímpetu, la TAM y con esto buscamos no solamente inspirar a las mujeres que están en el sector emprendedor, sino también ser un canal catalizador por medio de herramientas innovadoras en sus proyectos de emprendimiento y también, sí, bueno, en general en sus proyectos de emprendimiento de acuerdo con las necesidades que estos tengan. Es por esta razón que tenemos diferentes espacios y es un evento de cuatro días toda la semana. Entonces, sí, a grandes rasgos esto sería Ímpetu. Para quienes estén interesados en participar, cuéntenos un poco las fechas, las horas y cuáles serían los mecanismos para acceder a las charlas y a todo el contenido que va a haber. Sí, genial. Bueno, Ímpetu ya empezó. Ahorita los espacios cerrados ya están cubiertos, ya de hecho están en, las personas ya están en estos espacios, pero vamos a tener diferentes espacios abiertos de storytelling y power talks. Hoy a las cinco de la tarde van a ser los primeros espacios que los pueden encontrar por medio de YouTube, el canal de Ímpetu, la TAM y también por medio de Facebook en nuestra página principal. Esto va a ser de lunes a jueves, de cinco de la tarde a seis de la tarde aproximadamente, cada uno de los espacios. Entonces es cuestión de seguir un enlace y ya podrían aprovechar los charlas y los storytelling. Exactamente, se pueden conectar a partir de las cinco de la tarde y estará el streaming de cada una de las charlas. Esos links ya están programados cada uno a la hora asignada. De igual forma nos pueden buscar en nuestra página web ímpetu la TAM y ahí también hay un enlace en el que pueden aplicar o que los va a dirigir a las páginas, a las redes sociales. Importante. ¿De qué vamos a estar hablando? ¿De qué se está hablando ya en Ímpetu? ¿Cuáles son los temas? ¿Quiénes son las expositoras? Cuéntenos un poco, María José. Sí, para contextualizar un poquito los temas, nosotros nos enfocamos en tres. Y bueno, ahorita con todo este tema de la pandemia sabemos que es súper importante la innovación. Tenemos tres ejes o enfoques principales. El primero sería transformación digital y habilidades básicas para la digitalización. El segundo sería habilidades para la toma de decisiones en tiempos de crisis. Y el tercero sería innovación como requisito para sobrevivir a tiempos difíciles. Entonces, en estas charlas, las mujeres emprendedoras que las van a estar dando se van a estar dirigiendo a estos temas principalmente. ¿Cómo han innovado ellas en procesos en los que han tenido que que sobrepasar diferentes tipos de obstáculos o han tenido que innovar a través de tiempo en sus emprendimientos? Entonces, hay proyectos de emprendimiento muy nuevos, de uno a tres años emprendedoras, hasta emprendedoras que tienen más de 20 años en el mercado y que han logrado superar diferentes crisis. Entonces, más que nada, esto es lo que vamos a tener en las charlas, inspiración, creatividad para resolver obstáculos o crisis en tiempos difíciles porque sabemos que, bueno, la pandemia es el tema de ahorita, pero no sabemos qué otros obstáculos vamos a tener en el futuro y en el emprendimiento. Nosotros siempre decimos que el emprendimiento es como una montaña rusa, ¿verdad? Son todas las emociones, un día se está demasiado bajo, otro día se está demasiado alto y es como seguir en esa montaña rusa a pesar de todos esos altos y bajos y también este empuje que le podemos dar para seguir continuando la usadía de hacer negocios. Me habla de tres temas muy importantes sobre todo por el contexto local y mundial que vivimos, María José, que es la transformación digital, la toma de decisiones en tiempo de crisis, este es un momento de crisis sin duda, y también la innovación, esa capacidad de hacer productos y servicios nuevos, en especial, ¿qué van a encontrar de eso en las charlas? ¿Qué guía van a encontrar en las charlas de esos tres temas que me mencionan? Bueno, principalmente innovación en tiempos difíciles, cómo sobrepasar esos obstáculos, eso es principalmente lo que van a encontrar, cómo tomar decisiones con respecto a los equipos de trabajo, las personas con las que estoy trabajando, cómo innovar, porque a veces nos estancamos en nuestro emprendimiento, entonces cómo tener una visión holística de las diferentes áreas que pueden enriquecer mi emprendimiento. Vamos a tener un poquito también sobre el tema de ser madre y emprendedora, bueno, entonces cómo a través de esta situación siendo mamá puedo ser emprendedora o más bien empresaria y llevar ambas cosas al éxito. Aquí hay una cosa muy importante que me gusta mucho de esta charla, es que hay casos de éxito, es una charla que la dan personas que ya atravesaron por todo eso que usted está mencionando, entonces tal vez ahí si podría darme algunos nombres de esos casos de éxito que podrán encontrar. Claro, una de ellas es Paula Díaz de Tipoteca, ella trabajaba en una empresa, una corporación de publicidad y decidió emprender, al principio ella lo que daba era como talleres, bueno, estaba como emprendiendo en este tema de Tipoteca y en un momento de su vida o de su proyecto una chica le pidió un taller, ella nunca había dado uno y le gustó mucho, las personas tuvieron como un, o sea, se sintieron muy bien con el taller que ella estaba dando, entonces continuó ese proceso de innovación a través de los conocimientos que ella ya tenía y además sacó adelante su emprendimiento siendo mamá. Este, y bueno, y tenemos otros, otros emprendimientos o casos de éxito como Carla Scott, que ella tiene pues un, un gran bagaje de información en lo que es mercadeo digital, también Laura Scott, que ella nos va a hablar como, cómo emprender y utilizar los recursos que tenemos ahorita para hacer cosas extraordinarias, o sea, lo ordinario, cómo transformarlo en lo que es extraordinario, también vamos a tener una charla con Alicia Chong, que ella es, bueno, empresaria y también fundadora de Bloomer Tech, que nos va a hablar un poquito sobre eso, cómo innovar en tiempos de crisis, y Annalena Balma, que nos va a comentar un poquito también sobre cómo encontrar nuestras verdaderas fortalezas a través del mundo del emprendimiento. Leimi nos va a hablar un poquito también acerca del tema de cómo generar comunidad, esa cercanía con nuestros clientes que se conviertan también en nuestros amigos y principales aliados para convertir nuestro emprendimiento no solamente en un servicio, un producto que yo estoy vendiendo, sino también en esa comunidad a la que, en la que me puedo sentir identificada y en confianza con las personas que están en ella. Excelente. Hay un tema también dentro de todos estos músculos que tiene el evento que es de las mujeres acompañándose como emprendedoras. ¿Qué tan importante es que las mujeres se acompañen como emprendedoras en este caso, María José? Yo creo que es súper, súper importante, no sólo porque somos mujeres, sino que es necesario generar alianzas con las personas que sabemos que le va a aportar a nuestro emprendimiento, crecimiento y también una visión a largo plazo de innovación y seguir creciendo más bien en la montaña rusa del emprendimiento. Entonces, creemos que es súper importante aliarnos, compartir información, motivarnos también, cómo puedo apalancar el emprendimiento de otra emprendedora por medio de los recursos que yo ya tengo y así de esta manera vamos generando un encadenamiento súper fuerte y poderoso que le permita a las mujeres, pues, seguir innovando y mejorando sus proyectos. Es muy importante que, bueno, que este lazo se fortalezca y, bueno, si yo tengo esos conocimientos y me funcionaron en emprendimiento, entonces, ¿por qué no hacerlo en otro emprendimiento que sabemos que tiene ese potencial de crecimiento también? Entonces, sí, es sumamente importante el acompañamiento y la generación de redes. Otro tema importante y no me gustaría dejar por fuera. Antes de la pandemia era, sin duda, difícil emprender y especialmente para las mujeres. Sabemos que hay una brecha de género importante en el país. ¿Qué tanto ha complicado eso la pandemia, María José? Pues yo creo que es muy difícil. Emprender siempre es, es bastante difícil. Pero podría decirse que, y ligado a lo que acabamos de decir de los encadenamientos y la generación de redes, se vuelve un poquito más llevadero. Y por eso creo que es sumamente importante seguir haciendo estos lazos de personas con las que nos podemos apoyar y generar, pues, más insumos y recursos para nuestros emprendimientos. Entonces, sí, definitivamente es difícil, pero no imposible. Creo que lo más importante es tener claro los recursos que necesitamos para nuestro emprendimiento, tener una visión, un objetivo a dónde queremos llegar con este emprendimiento. Y, bueno, y tercero, las personas que nos van a acompañar para hacer lo posible. Es por eso que en este, en este evento hablamos no solamente de generar espacios de charlas y de inspiración, y bueno, casos de éxito, que es súper importante, sino los espacios cerrados en los que ya están seleccionadas algunas mujeres emprendedoras y ya están participando en ellos. Es generar, es generar esa red de confianza de que hay otras personas que, bueno, no estoy sola, ¿me entienden? Bueno, parte de esto, desde la ventaja de estos eventos y la virtualidad es ese networking que se puede hacer o ese, esa información que tal vez físicamente era un poco difícil de, de, de conocerla. No sé, María José, si, si, qué, qué canales pueden tener las, las y los asistentes a, a esta información posterior al evento. No sé si algún correo, alguna red social que, mira, quiero más información, vi las charlas, me interesó esto y tal vez seguir con el, con el contacto. Sí, por supuesto. Este, si quieren conocer más información acerca de ímpetu, nos pueden buscar en Facebook e Instagram como ímpetu, la pam. Eh, ahí les estaremos contestando al chat y también ahí van a hacernos los, bueno, nuestro contacto correo electrónico para que nos puedan escribir directamente, pero usualmente por medio del chat de ambas redes sociales, nosotros contestamos a la inmediatez. Eh, sabemos que es muy importante y que las mujeres emprendedoras y, eh, bueno, que están en ese sector lo necesitan. Excelente. Nada más para recapitular, este, desde hoy y hasta el próximo jueves van a estar el, el contenido a través de, eh, las redes sociales y YouTube, ¿cierto? Sí, exacto. Las charlas siempre van a estar, van a comenzar hoy a las cinco de la tarde y van a quedar ahí en, en las redes sociales, tanto en Facebook y en YouTube. Eh, muy importante también, este, mencionarles a las mujeres emprendedoras que el jueves es el Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras y es una de las razones por las cuales nace ímpetu. Queremos celebrar a todas las mujeres que están en, en los negocios y que continúen, que no se, eh, desanimen. Las, las crisis suceden y ahí siempre vamos a tener obstáculos, pero siempre vamos a tener más motivos para continuar emprendiendo y, bueno, si sentimos pasión, pues lo vamos a hacer bien. Por supuesto, estoy de acuerdo y muchas gracias por, por el espacio, María José. De verdad que fue una plática muy bonita y que, que estén bien. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, y gracias a los que, eh, asistieron a este Facebook Live. Me despido, soy Jeffrey Garza para la República. Hasta luego, gracias.